Hemos sufrido una derrota, pero es notable ver que estamos enfrentándola con inteligencia, con humor, yo diría con dignidad. Me parece que esta convocatoria, esta presencia de mucho más de 200 compañeros en una asamblea muy concurrida es un signo importante de los tiempos. Es también importante entender que si hay una derrota tenemos que pensar por qué sucedió. Y creo que nosotros tenemos que pensarlo ahora, porque no podemos estar discutiendo en marzo por qué perdimos en noviembre. Se podría trabajar sobre eso, pero como colectivo me parece que sería importante hacerlo hoy. Se han volcado algunos elementos, yo diría algunos también, que son algunas de las cosas que pienso. Creo que es mucho más complejo que lo que podamos enunciar puntualmente. Creo que tuvimos un problema con la no elección directa de nuestro candidato, con la ausencia de un respaldo consecuente desde el poder de ese candidato, con las vacilaciones de ese candidato y con las vacilaciones de nuestro sector. Creo que algunos de esos elementos y otros más que están, digamos, señalados por la reacción notable y espontánea, por llamarlo de alguna manera, de la plaza en el obelisco, marcan elementos que tenemos que pensar sobre lo organizativo, sobre la formación partidaria, sobre las dimensiones frentistas, sobre las relaciones existentes entre ingresos que hoy con mucha inteligencia subraya el mundo que describe, las relaciones entre kirchnerismo y peronismo, que son ambas relaciones que deben mantenerse porque si no, nos llevan a la victoria y llevan a la derrota. Respecto de cartas, es evidente que todos queremos que se mantenga su continuidad y se desarrolle y hoy estamos probando que no necesitamos un edificio tan querido como el de la Biblioteca Nacional para seguir funcionando, así que les pedimos a nuestros adversarios que se tranquilicen. Vamos a seguir. Tenemos, y varios compañeros no han pensado, tenemos que sacar una carta antes del fin de año para decir qué es lo que ha pasado. No podemos sacarlo en marzo. Probablemente tendríamos que reunirnos el próximo sábado y hacer un brindis también, eso se ha discutido en la terminación. Pero tenemos que tener un texto, que sea breve y cual es irá. Y también yo quiero exponer acá una idea que es del compañero Guillermo Vieira que les puso el otro día en la coordinación. La idea de organizar un gran congreso de discusión política, social, el año que viene, organizado por cartas abiertas, donde se discutan con una gran amplitud, con la presencia de especialistas, científicos sociales, militantes y dirigentes, los grandes problemas nacionales. No para clausularlo, sino para ofrecer soluciones diversas. Es un esfuerzo difícil para cartas, pero es imprescindible. Nosotros somos los responsables de organizar eso en el movimiento popular. Esa es la estrategia específica que debemos desarrollar. Por lo tanto, también, en relación a otras cosas que se han dicho, nosotros estamos y somos parte del kirchnerismo, creo que eso se definió hace rato, tenemos una conductora y tenemos también una base que debe expresarse articuladamente o que haya tensiones. Tenemos que hacer eso porque si eso no se produce, vamos a tener muchos inconvenientes como los que hemos tenido y nos han llevado a la derrota. Esa cuestión, esa tensión puede desarrollarse perfectamente y por eso también, Tarta debe sostener en su seno sus diferencias porque esas diferencias son las que le enriquecen para el desarrollo. Por último, el gobierno que hemos comenzado a aparecer ha definido su esencia no solo antidemocrática, como dijo él, antirepublica. Hay un pequeño detalle. El presidente de la República violó expresamente a la Constitución Nacional al reemplazar el texto del juramento. Eso es bueno, es una cosa elemental. Bueno, pregúntenle a los abogados si no es así. Es nulo ese juramento. Debería jurar de vuelta. Porque cambió patriotismo por honestidad. Siguiendo la línea de Ravino Berman, que quería cambiar libertad, libertad, por seguridad, seguridad, seguridad. Entonces, eso está plenamente unido a la primera acción legislativa que ha hecho este gobierno, que es un decreto de asesor de urgencia, que es un verdadero mamarracho, aparte de ser un acto profundamente antidemocrático, porque ha reformado la ley que se ha discutido más probablemente en todo el siglo XX, en la Argentina, que fuera ley de medios. Y la reforma con un decretazo, porque saben que por el Congreso no pasa. Y el mamarracho es tal que al reorganizar la ley de ministerios, menciona como ley fundamental de organización del Ministerio de Educación la ley menemista, que ya fue derogada. O sea, es que hicieron un corte y peguen, se comió la ley que fue votada. Se la comió y quiere votar. Es un acto nulo también. Tienen que cambiarlo, tienen que sacar otro decreto. Ahora, ese desprecio por la forma jurídica, y lo jurídico es forma, para eso lo tenemos y no funcionaríamos con la costumbre, es un elemento fundamental de estos antirepublicanos que no quieren convocar el Congreso. Ahora ya no es más escribanía. Ahora se la tienen que ver con ese Congreso. Y no lo convoca. Nosotros tenemos que pelear en ese espacio democrático intensamente. No solo en el espacio institucional, republicano, limitado. Tenemos que pelear en todos esos espacios. Pero ese no lo podemos abandonar. Y por último, hay ya un espacio de movilización. Yo empecé diciendo, esta es una gran asamblea. Participé la otra vez en una reunión convocada por la diputada Lidiana Masure para agrupar organismos que se ocupan del tema cultural. Hubo más de 40 organizaciones que se han comprometido a participar y a luchar para reivindicar y defender los temas de la cultura. Esas historias extraordinarias del kirchnerismo en un campo que nos es muy querido y muy sentido por nosotros. Y también, en este momento, está subiendo la primera mujer intendenta en la matanza, la compañera Verónica Magalio, que nombró como secretaria de Hacienda al compañero Felete y que reivindicó Frensino en México. Yo creo que unir ese corazón del peronismo que es la matanza, nuestro trabajo respetado, intelectual, como es nuestro, el trabajo de los compañeros de la cultura, el trabajo de las fuerzas políticas y partidarias ya movilizadas, es el elemento que nos va a llevar a nosotros a plantear una alternativa de gobierno frente a un sistema instalado que es duro, implacable y nos va a pelear en todos los terrenos. Pero nosotros también le podemos dar la talla en todos los terrenos.